Y en esta línea de apoyo institucional, para concluir, me referiré a tres iniciativas en marcha. En primer lugar, el Instituto de Comercio Exterior, el ICES, organizará el próximo año un foro de inversiones y cooperación empresarial en Estambul con el objetivo de que empresas turcas y españolas desarrollen conjuntamente proyectos de inversión en sectores prioritarios. Estoy seguro de que para ello contamos con la colaboración de ISPAT, la agencia turca de atracción de inversiones. En segundo lugar, para profundizar en las relaciones comerciales y de inversión entre nuestros dos países, se ha creado recientemente la Asociación de Empresas Españolas en Turquía, con sede en Ankara. Esta asociación pretende agrupar a todas las empresas españolas con presencia estable en Turquía y espero que en breve abra canales de comunicación con los distintos departamentos de la Administración turca de los que nos beneficiaremos mutuamente. En tercer lugar, no querría dejar de mencionar la interesante iniciativa de la Comisión Europea, Puentes de Negocios Globales, que pretende fomentar la cooperación empresarial entre empresas europeas y turcas, por un lado, y empresas de Egipto, Túnez y Palestina, países con los que hay gran potencial de avance, por otro. España está apoyando a Estación junto con el Ministerio de Economía turco y TOP, el Consejo Superior de Cámaras turco.